¡Arriba! Vendrá, vendrá, Jesucristo, el pronto vendrá Vendrá, vendrá, Jesucristo, el pronto vendrá Mañana o tarde, de brillo de noche, ya sabes que Él vendrá No se sabe la hora, no se sabe el momento, no se sabe el instante En el cual Él vendrá Vendrá, vendrá, Jesucristo, el pronto vendrá Vendrá, vendrá, por su iglesia, el pronto vendrá Algunos dormirán, muchos no esperarán, ya sabes que Él vendrá Siempre en las señales, ya la hora se acerca En el cual Él vendrá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!